En estos momentos vemos a Jesús vivo, Jesús sacramentado, estamos delante del propio Jesús, acerca tu corazón, acerca tu corazón a Él donde quiera que estés en estos momentos, acércate a Él. ¿Estás tan cerca o estás tan lejos? Jesús está a tu lado en estos momentos y es que siempre ha estado a tu lado y a veces no nos hemos dado cuenta pero Él siempre ha estado a nuestro lado. Vamos, vamos sin miedo, sin temor, comparta con Él todo, todo lo que quieras en esta noche. Todo lo que hay dentro de ti, preséntale cuál es tu necesidad, qué es lo que hay dentro de tu corazón. Pero recuerda que Él es tu mejor amigo, Él conoce tus más profundos secretos y que jamás, jamás te va a abandonar, jamás te va a señalar. Al contrario, sin importar las cosas que hacemos, siempre, siempre nos recibe con los brazos abiertos. Siempre nos recibe con los brazos abiertos para darnos su amor, para darnos su corazón. Ayudarnos en todo momento en nuestros problemas. Señor Jesús sacramentado, estamos en tu presencia, Señor, Hijo de Dios vivo, Hijo también de la dulce Virgen María, nacido de la Virgen, hecho uno de nosotros, pasaste haciendo el bien, sanando a los enfermos, librando a los oprimidos por el diablo, anunciando el reino, la paz y la salvación, amando y perdonando y enseñando a amar y a perdonar. Señor, derramaste tu sangre en la cruz, ha resucitado y vives lleno de gloria y de poder. Señor, yo creo en ti, yo creo en tu amor por nosotros, en tus palabras de vida eterna. Allí donde estés en casa, allí donde estés en estos momentos y a través de estos medios de comunicación. si puedes decirle al Señor si puedes abrir otro poquito más tu corazón y le dices y le repites infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado ábrele tu corazón y dile una vez más infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado esta noche es una noche para ti para cada uno de nosotros para ti joven, para ti señorita para ti mi hermano y hermana para ti familia reunidos quizás en estos momentos están ahí en sus bellos hogares no es casualidad que seas parte de esa hora santa en esta hora de la noche no es casualidad que tú en estos momentos hayas prendido tu celular no es casualidad que hayas prendido tu televisor Jesús tiene un regalo para ti en esta noche Jesús tiene un regalo para cada uno de nosotros sólo te pide que abras tu corazón sólo te pide que te dejes amar sólo te pide que le permitas entrar dentro de ti esta noche esta noche es tu milagro esta noche viene lo que has deseado viene para ti lo que tanto has pedido a Dios el mensaje de Jesucristo en esta noche lo vemos en el evangelio de San Mateo donde estés sin miedo hazte partícipe de este momento en el evangelio de San Mateo capítulo 11 en su versículo 28 a 30 el Señor nos dice en esta noche en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas y yo los aliviaré carguen con mi yugo y aprendan de mí que yo soy paciente y humilde de corazón y sus almas encontrarán descanso pues mi yugo es suave y mi carga liviana palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús yo no sé cuál sea tu necesidad en esta noche yo no sé qué es lo que estás viviendo en estos momentos yo no sé qué es lo que te está oprimiendo lo que te está gastando sientes que la tormenta te ha alcanzado y dentro de ello no puedes salir te sientes acorralado te sientes sin ganas de luchar sin ganas de caminar sin ganas de seguir batallando esa traición te está lastimando y te sigue lastimando has intentado por todos los medios buscar trabajo lo has intentado has buscado esa oportunidad y cada vez cuando sientes que ya lo logras las puertas se te cierran has querido un abrazo de esa persona de ese ser querido has querido ese abrazo de papá y mamá pero muchas veces no llega sientes que tus fuerzas se te han terminado para continuar para seguir adelante tu situación económica quizás cada día va empeorando y empeorando tú eres el único y Dios sabe cómo está tu situación en estos momentos tu corazón quizás pide a gritos pide a gritos esa solución tu corazón busca en estos momentos ese momento especial que tanto has soñado que tanto has buscado que tanto le has pedido a Dios estás cansado estás cansada sientes que la carga que llevas cada día se vuelve más pesado sientes que esa carga cada día se vuelve más pesada en lugar de sentir un alivio dentro de tu corazón en lugar de sentir esa sanidad cada día va empeorando más ha luchado incansablemente para que esa enfermedad que tienes sea sanado has cansado has cansado incansablemente para que todo eso lo que te tiene atado sea despojado por completo pero no no se ha logrado cuántas veces le has pedido a Dios que ese vicio en la cual tu familia se encuentre que está a punto de ahogarlo que está a punto de terminar con su vida hermano y hermana no importa cuál sea tu problema no importa cuál sea tu enfermedad no importa ese camino que llevas quizás parece imposible ese camino en la cual donde estás en estos momentos y con esa carga tan pesada sientes que ya no puedes más toma tu milagro en esta hora de la noche toma tu milagro en estos momentos nuestro Señor Jesucristo nos da esta palabra vengan a mí los que están cansados llevando pesadas cargas y yo los aliviaré Jesús en esta noche te hace esa invitación Jesús en esta noche te hace esa invitación para entrar con Él para estar con Él es significado el concepto es confiar en Él confiar en el Señor es aceptar su voluntad seguramente te sientes cansado o cansada seguramente te sientes abrumado de todo lo que pasa día a día pero en esta noche permítele a Jesús sacramentado permítele al amado al Rey de Reyes al Dios Todopoderoso que te libere de esa carga que llevas permítale Jesús que restaure tus fuerzas permítale a Él darte nuevas fuerzas que carga pesada te está agobiando en estos momentos que peso le está causando pesadez y cansancio a tu espíritu sea cual sea la carga pesada que llevas en estos momentos Él te invita a que se lo presentes a Él en esta pandemia que está azotando el mundo entero no ha sido fácil para ti no ha sido fácil para cada uno de nosotros has perdido quizás a ese ser que tanto amas has perdido quizás a ese ser que tanto has querido pero en medio de esta pandemia tu fuese encuentro personal mi hermano y hermana el negocio muchas veces no mejora por más que luchas todo va empeorando hasta aquí ha luchado grandemente ha luchado grandemente sientes una relación difícil con alguien a quien amas sientes una relación difícil con alguien a quien tu corazón quiere empezar a amar Jesús en esta noche te da una invitación directo a tu corazón mi hermano y hermana Jesús en esta noche te da esa invitación directo a tu corazón tráele a Jesús todas tus preocupaciones y cargas pesadas una por una recuerda que solo no podemos caminar en este mundo que solo no podemos cargar con todo esto que solo no puedes andar Él quiere aliviar tu corazón quiere tu cansancio no importa lo que hayas hecho quizás te sientas culpable de algo pero Él te invita y te recibe tal como eres quiere escuchar en estos momentos tus preocupaciones quiere escuchar en estos momentos todo lo que te tiene lastimado en tu corazón aprenda de mí que soy paciente humilde de corazón dice el Señor cuántas veces cuántas veces tus hijos han llorado por tu forma de ser cuántas veces tu esposa ha llorado por las cosas que has hecho has querido que todo esto cambie inmediatamente pero Jesús Jesús lo puede cambiar Jesús puede cambiar en estos momentos dentro de tu vida dentro de tu corazón date esa oportunidad date esa oportunidad a mi hermano y hermana de ser feliz de dar felicidad a los que más amas si lo que has anhelado no ha llegado todavía si lo que has deseado todavía no ha llegado no te preocupes solo estás en el tiempo perfecto de Dios nadie de nosotros puede construir su vida solo necesitamos de Jesús toma el yugo tomar el yugo es aceptar que Jesús sea parte de nuestro proceso de vida venida a mi dice el Señor eso es lo mejor lo que Él está esperando con ilusión quiere tenerte cerca en esa hora de la noche no importa el lugar donde estés no importa el espacio donde estés en estos momentos Jesús te pide venir a Él no importa la carga que llevas no importa el peso que tiene aprendamos a ser pacientes humildes así como Él lo fue las cosas no se van a solucionar llorando en todo momento los problemas no se van a solucionar refugiándote en tu soledad no para alcanzar tu milagro para alcanzar lo que tú has deseado para alcanzar el éxito en tu vida en tu familia en tu negocio en todo en tu pareja para conseguirlo para conseguir lo que tanto has anhelado solo ven a Él solo confía en Él y repita hasta el cansancio Jesús en ti confío Jesús en ti confío cada vez que te sientes solo cada vez que te sientas triste como que abandonado que ya no puedes cargar con lo que llevas encima solo repita desde lo más profundo de tu corazón Jesús en ti confío en estos momentos ponemos nuestra fe en Jesús y es que claro lo ha dejado en el libro de Hebreos el capítulo 11 versículo 1 en adelante que importa lo que estamos sufriendo en estos momentos yo sé que es grande pero lo único que nos queda es poner nuestra fe totalmente en nuestro Señor Jesucristo recuerda que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos nuestros antepasados fueron aprobados porque porque tuvieron fe por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas así que aunque Abel está muerto sigue hablando por medio de su fe que es lo que quieres darle al Señor en esta noche que es lo que quieres darle al Señor en estos momentos que es lo que vas a ofrecerle a Él tu vida tu vida tu forma de ser entregáselo al Señor por fe Noé cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podía verse obedeció y construyó la barca para salvar a su familia y por esa misma fe Noé condenó la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe muchas veces vas a conocer lo que es la voluntad de Dios pero nadie te hace caso muchas veces vas a conocer lo que Dios te ha dado pero nadie te cree no importa el Señor te cree el Señor está contigo por fe Abraham cuando Dios lo llamó obedeció y salió para ir al lugar que él te iba a dar como herencia salió de su tierra sin saber a dónde iba y por la fe que tenía vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido por fe también aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo este recibió fuerzas para ser padre porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa lo que Dios ha prometido para tu vida lo que Dios ha prometido para ti para tu familia lo que Dios ha prometido lo vas a alcanzar tan solo pon tu fe en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores por fe los israelitas pasaron el mar rojo como si fuera tierra seca luego cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo se ahogaron no tengamos miedo no tengamos miedo pongamos nuestra fe en el Señor no importa lo que haya en el camino no importa los obstáculos que tengamos en el camino nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar que más voy a decir me faltaría tiempo para hablar de Gedón de Baral de Sansón de Jefté de David de Samuel y de los profetas por la fe conquistaron países impartieron justicia recibieron lo que Dios había prometido sacaron fuegos violentos escaparon de ser muertos a filo de espada sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra venciendo a los ejércitos enemigos ahora cuál es tu fe en esa noche cuál es tu fe en estos tiempos estás cansado está bien estás frustrado está bien pero hay que entregar todo por amor a Él así como Él se entregó así como Él sufrió pero sufrió dando todo todo en estos momentos recuerda que Jesús está a tu lado recuerda que Jesús nunca te va a abandonar ánimo ánimo familia ánimo joven ánimo señorita todo lo que le has pedido al Señor y todo lo que está presentando en estos momentos Él te lo va conceder en el libro de Isaías 41 10 dice no tengas miedo pues yo estoy contigo no temas pues yo soy tu Dios yo te doy fuerzas yo te ayudo yo te sostengo con mi mano victoriosa ánimo joven ánimo el Señor en esta noche te da tu milagro si lo crees lo vas a recibir si lo crees lo vas a recibir no importa todo lo que está pasando dentro de tu vida no importa todo lo que estamos viviendo el Señor nos va a dar esa bendición grande el Señor nos va a dar esa bendición que estamos esperando ánimo pueblo de Sololá ánimo donde quiera que estés en estos momentos viendo este momento de hora santa este momento con Jesús sacramentado Él cambiará tu vida por completo sólo entrégate a Él infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén